Bueno, pues golpeaba primero el conjunto de Clash, devolvían ahora el golpe los monitos de Huesca y Monkeys, que pone la igualdad en la serie Fernando 1-1 en estas relegations por el descenso. Una partida que se le había complicado al equipo de los monos, precisamente en esta jugada donde se sobreexcitaban, ¿no? Porque de eso le dejaban a la Jinx utilizar esa pasiva con un reset a través de Manolo Gap, que luego ha enmendado sus errores en unas teamfights muy muy buenas en las que Clash de nuevo ha pecado de impaciencia, de avaricia, que es lo que creo que ha resumido un poco esta partida en el primer heraldo, luego las peleas que han forzado en la parte inferior del mapa antes del dragón de nube y que han sentenciado lo que podría haber sido un 2-0 para el aspirante de la Liga Nexo. Se les ha visto como muy ansiosos por pelear en momentos de la partida en los que no tocaba, y no solo en eso sino en espacios muy cerrados contra una composición que tenía un daño explosivo tremendo, ¿no? Tenías un Atrox en contra, una Zeri, tenías una Vex, claro. En el momento que te pusieras como ha ocurrido en este carril y en esta pelea, aquí es donde ha golpeado a placer por completo la composición de los monitos y te han partido la cara. Luego, evidentemente, como también tienes la definitiva de Vex para cazar a los rezagados, para cazar a los jugadores que intentaban marcharse, te han peinado por completo, te has quedado por detrás y ya la última teamfight ha sido, pues bueno, el último clavo en el ataúd para Clash en esta segunda partida, Fernando, en la que E-Monkeys, en cierta manera, puede respirar tranquilo porque ha dado una buena imagen. Pelear en un cuello de botella como este contra Atrox, contra el capítulo final de Yumi, que iban a esta vertiente de AP, aunque sin el primer golpe, estará Chichauchas ahora mismo revolviéndose en su casa. No es la mejor de las opciones, ni mucho menos, y es que están en una posición muy buena después de ese throw. Mira cómo iba el Gunplan, que también ha pegado muchísimo, a pesar de que ha empezado francamente mal el Eisson con ese gankeo inicial de Bali, pero la han desperdiciado, ¿no? Yo sobre todo quizá me he quedado con ganas de ver más de Piku porque me habían hablado de él como uno de los motores de este equipo, como uno de los carries principales. En esta partida le he visto muy fallón con la Ari. Con un campeón, además, lo decíamos en la previa, que se le da bien. Es que Ari es uno de los campeones de confort para el midlaner de Clash, tanto la Zorrita como, por ejemplo, el Víctor, son dos de los campeones que más ha usado a lo largo de este split número uno de la Liga Nexo en el que han competido. Y es verdad que con la Ari ha estado bastante, bastante errático. Pero bueno, lo que no ha sido errática ha sido la mejor jugada del partido, que la tenemos aquí en pantalla, que yo estoy seguro que es ese cuello de botella en el carril inferior exacto, donde aquí se han equivocado por completo. Ha sido justo anterior donde se ha metido de nuevo en el encuentro y Moquis ese de Huesca porque se han quedado en bandeja para que Atrox, ese destructor de mundo en manos de Manolo Gap, reventase con la espada demoníaca, que utilizaba incluso el destello, el bueno de Rata, que ha tenido algunas teamfights donde esperanzaba a los suyos, pero aquí han claudicado. Bueno, es verdad que la Jinx ha hecho, ha tenido una participación realmente buena. Rata, que ya ha sido protagonista en la primera partida, en la segunda, conforme iba cogiendo los resets en las teamfights, era como, bueno, cuidado, que Rata tiene el reset de la pasiva, van a pasar cositas aquí. Pero bueno, donde sí pueden pasar también cositas es en la grieta del invocador, si tienes una buena maquinaria con la que jugar al League of Legends. Y te digo yo, Fernando, ¿cómo puedes tener una buena maquinaria? Pues te lo dicen nuestros patrocinadores tecnológicos, 15% de descuento que tenéis en portátiles gaming HP y Omen, con los mejores procesadores del mercado, los Intel Core. Ya no te digo solo la herita del invocador, estamos envuelta al cole, ¿no? A la universidad, etcétera. Yo por lo menos recuerdo ir a pillar apuntes con, yo que sé, un pisapapeles, por llamarlo de alguna forma lo que tenía, no me habría pasado con ordenadores como este Omen 16, que seguro que os hacen también la vida mucho más sencillos. Así que aprovechad este descuento que tenéis disponible hasta hoy, así que no tenéis demasiado tiempo para aprovechar el 15% de descuento que os ofrecen nuestros partners tecnológicos. Estarán pasando el enlace de la tienda por el chat de Twitch y si no lo podéis mirar en la del corte inglés, así que no le deis muchas vueltas porque eso se escapa. Qué bien funcionan los portátiles para la vuelta al cole, de verdad. Como bueno, también es bueno volver a la grieta del invocador y nosotros que lo vamos a hacer ahora con la tercera partida, pero antes nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos con la tercera partida de esta serie. Hasta ahora. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 tener esa alternativa si no lo necesita el equipo, o si son capaces de ganar con lo que realmente está fuerte que es entre comillas más fácil pues yo creo que no hará falta pero yo creo que conociéndole también de mucho tiempo, en situaciones también tensas, el tener confort, aunque no esté en el meta, pues mira yo creo que la tendrán siempre pendiente ahí en la mente. La carta está siempre debajo de la manga, no está guardada en la manga por parte de Clash y en algún momento la pueden activar. Veremos si es esta la partida porque como decimos, podría ser podría ser el momento en el que Piku diga mira me he cansado de jugar meta vamos a jugar lo que se me da bien y voy a demostrar que soy mejor midliner que Dexter y que me merezco estar en esa Superliga Segunda del Corte Inglés porque como decimos, 1-1 ahora mismo en el marcador y Monkeys que ha conseguido remontar esta partida y si nos atenemos a lo que ha pasado en las últimas series, la tercera sí que fue definitiva en todas, porque Guasones ganó la tercera y ganó, Ucam ganó la tercera partida y ganó, así que podemos aventurarnos a decir que a la tercera va la vencida y no pasa o que se vuelve a repetir, habrá que ver Punto de inflexión claro en esta serie en la que también nos va a decir esta partida cuál ha sido la interpretación de lo que ha ocurrido en la anterior por parte de ambos equipos porque creo que Monkeys la tenía ganada al principio, la ha tirado luego la ha tenido en su mano el equipo aspirante de Clash, la ha vuelto a tirar entonces veremos si quieren repetir algún planteamiento de las anteriores o si tiran por un ángulo completamente diferente. De momento todas las de los Vans no están queriendo salirse mucho del plan establecido los anteriores mapas, Kalista, Draven que se queda afuera, vamos a ver si la acompaña también Sivir. Vamos a ver porque yo creo que un campeón de esas características en las manos de Rata ya sabemos que puede es que incluso con Jinx ha estado muy cerquita prácticamente de poder carrilear la partida, todo lo que sea, ese tipo de tiradores con capacidad de hacer entre comillas el 1 contra 9 lo hemos comentado antes de empezar incluso es un jugador que lo ha hecho muchas veces a nivel amateur a lo largo de su carrera si las que también se va a quedar fuera parece que va a ser complicado que Piku pueda llegar a jugarlo a lo largo de la serie, se parece esto bastante a lo que veíamos también en esa primera partida pero en este caso Sivir que va a ser para el conjunto de imotos Sivir para los monos esta vez no lo va a tener Rata en sus manos que veremos que quiere jugar contra la Sivir la respuesta que sacó Iván en su momento y en esa primera partida ha sido la Sia ¿sacará la Sia Rata? veremos, quiere responder con el Lucian que todavía se puede jugar y lo hemos visto Lucian Nami es una respuesta que te permite por lo menos estompear la línea, intentar hacer snowball veremos si quiere acompañarlo de la Nami o si por ahora es un Lucian que puede ser flex llevamos tiempo sin verlo en medio, sin verlo en top pero la opción siempre está ahí poco complicado, yo creo ahora mismo como mucho en la midlane y han cogido el trándel no creo que ahora Fendras gira de negar esa Nami sería un poco raro, no es la pareja de baile habitual con ningún campeón, te diría todo solo el Lucian que por eso han hecho ese cambio a cómo interactúa con el electrocutar para que no pueda aplicarlo de una manera tan tan sencilla pero mi preocupación de cara a Clash es que es quizá un poco más difícil de ejecutar tienes que apretar mucho y muy bien en el midgame con ventanas de utilizar la definitiva para matar en el umbral de daño exacto y no sé hasta qué punto lo van a tener también venido Radicamber es lo que dice también un poco la experiencia que tenemos nosotros que cuando estás hablando de partidas amateur o como es en este caso un equipo que sí que es de segunda y Monkeys pero que está jugando el descenso por un motivo normalmente, y lo vimos también incluso en la primera partida del descenso entre Kase y Ucam este tipo de partidas tienden a alargarse bastante por eso tener personajes con rango AD carries que escalan bien suele ser una garantía de éxito y hasta ahora los drafts iban un poquito por ese camino por quiero sentirme cómodo y saber que puedo ganar las teamfights en late game en este caso parece que puede haber un pequeñito cambio por parte del equipo de Clash es verdad también y esto es algo que ha ido cambiando con el paso del tiempo el Lucian de a día de hoy no es el mismo que el de hace unos años donde el escalado era horrible al menos a día de hoy y más con Nami al lado incluso si se alarga la partida puedes defenderte siempre puedes buscar ese quiteo sigues teniendo una barbaridad de daño con las sintetizaciones modernas pero es verdad que a la hora de ejecutarlo yo creo que está claro que es mucho más difícil Totalmente han quitado el Veigal y la Serafín para que no pueda jugarlo y Monkeys, Taliyah y Nair baneados por parte de los monos y van a coger el Víctor un ban que también han sacado en partidas anteriores denegándoselo a Destru hombre, podría ser la Nila me parecería raro No creo Malfajar tampoco lo creo Maestro G a ver Iván son campeones por lo menos unos dos segundos de no pensar mucho pero dudamos que serían las elecciones por las que te vas a decantar el mono me parece más normal y va a ser esa la selección para Vali el Víctor como decíamos que era para denegar a Destru que es uno de sus campeones pero claro si conoces al campeón normalmente sabes dónde falla Cardenete así que puedes sacar algún counter que funcione bien Me sorprende un poco que coja el Wu contra Trundle y contra un campeón con movilidad como puede ser el propio Lucian habiendo otras opciones disponibles que tal vez encajaban un poquito mejor pero bueno vamos a ver qué tal Vali con este mono yo creo que es un campeón que le encaja bastante y Destru tirado otro campeón de confort como es la Syndra que no está muy en meta pero que ya lo hemos visto en más de una ocasión te diría en esta Superliga 2 del Corte Inglés Sí, que yo creo que puede tener una función bastante importante en esta partida para sostener un poquito ese early mid game en principio desde aunque evidentemente no está en el meta le redujeron un poquito ese gasto de mana en la Q yo creo que contra el Víctor sobre todo en early vas a poder tener más o menos el control de ese carril central y va a ser una pieza esencial para peleas en el río en los primeros minutos quizás hasta que pueda escalar un poquito más esa Sibir que llegue a los dos ítems y medio tres va a hacer esa función de sostén a la composición hasta que escalen un poquito el resto y es verdad que Clash pues sí que se ha asegurado alguna herramienta también me ve con un poquito de escalado como puede ser ese Víctor que además tiene ese rango que le puede hacer falta y que contra campeones como Sibir aunque tiene mucha movilidad el campo gravitacional que muchas veces te sirve para evitar que pueda pelegar libremente también funciona muy bien evidentemente contra los Melee como el propio Atrox así que creo que puede encajar bastante bien y me da la sensación de que por la naturaleza también de la serie puede ser otra partida la que esto se decida en las teamfights a partir del tercer dragón sí, debería debería ser una partida de mid-game porque tenemos al Atrox tenemos a la Syndra al Wukong tres campeones de pegarse con uno dos ítems también enfrente personajes que funcionan un poco por el mismo sentido habrá que ver cómo lo acaban ejecutando hemos visto a Clash dos caras totalmente distintas un Clash que la primera partida se coordinaba a la perfección para jugar esas teamfights para jugar esos cinco contra cinco y un Clash que la segunda parecía que tenía un poco las ideas más confusas no estaba tan claro lo que querían hacer es una composición difícil lo ha dicho Fernando el Lucio no es un personaje que te permite hacer lo que hace Sivir simplemente esperar así que Rata va a tener que coordinarse muy bien con sus compañeros para poder ser el protagonista sí que me sorprende que por parte de Dimock y ese de Huesca después de haber probado con éxito ese Atrox por parte de Manolo Gabb Vanen igualmente Lorne yo creo que simplemente todo porque consideran que le aporta demasiado al equipo de Clash es un campeón muy seguro la iniciación de larga distancia en estas partidas donde muchas veces la gente se queda fuera de posición donde cuando ves a alguien a lo mejor en una sideline recogiendo una wave cuando no toca es muy fácil apretar el gatillo invocar al dios de la forja con ese cuerno pero aún así es como bueno te están dando el counter pick un poquito de gratis cosas que pasan también a estos niveles incluso en superiores que lo hemos visto si no me da la memoria en el rogue contra G2 así que bueno habla también mucho del confort que tienen los jugadores y lo que puede funcionar más allá de la teoría claro es que aunque sabemos que lo normal es que Layson vaya a jugar personajes de Wakeside preferiblemente tanques que es lo que mejor se le ha dado siempre y lo que él mismo prefiere jugar es verdad que el horn te aporta muchas más cosas lo hemos visto también incluso en la primera partida le gusta también buscar esas rotaciones a medio con la definitiva para poderle dar también ventaja a Piku que es el catalizador del equipo como decíamos hacia ese late game y sobre todo que los ornamentos en una serie que ya hemos dicho que de por sí lo normal es que las partidas se alarguen pues yo creo que el factor horn puede muchas veces y yo creo que en parte en la primera partida ha sido así pues marcan también esa diferencia con ese oro extra en forma de estadísticas así que lo puedo llegar a entender porque de hecho Bebe como dice Fernando es que incluso estamos en un punto en el meta en el que se blindpiquea como hemos visto muy alegremente el atro y aún así hay jugadores hemos visto también en el ECS que dicen mira sé que la línea va a ser peor pero me piqueo el horn porque a la larga lo normal es que puede aportar incluso más que el atro suele ser ese tipo de contestación pero también es verdad que el Gragas es ese tanque para el que no le gustan los tanques le permite a Eleison tener siempre un poquito de daño veremos que build se hace porque puede puede optar por el full tanque todavía quiero decir la posibilidad existe Fernando pero normalmente te haces ese Gragas más AP que sigue tanqueando pero pega como un camión por eso decimos que es el tanque del que no le gustan los tanques era una de las dudas que tenía pero viendo la runa esas garras de inmortal creo que va a tirar por una versión un poquito más robusta y no sé si me gusta porque creo que o matas a la Sivir que a lo mejor buscaban el típico combo de Lucian con el primer golpe también el Gragas con esa intimidación que hemos visto por ejemplo en manos de White Knight en una Superliga con Koi no sé si luego te va a servir de mucho recuerdo partidas con Sejuán incluso en series de play de Superliga en las que si no llegas ya demostró Rayito por ejemplo que es que le va a dar la vuelta a cualquier pelea a esta Sivir no te sirve simplemente con molestarlo un poco vamos a ver si son capaces de sacarla de alguna forma de la partida desde luego que Lucian Nami siempre ha sido una opción contra este tipo de campeones ya lo estamos viendo de manera agresiva el hecho también de tener sustain con las curas te ayuda a buscar ese tipo de trades pero una de las cosas que también ha hecho que gracias a ese rework Sivir se pueda jugar con tanta prioridad es que este tipo de marchas que antiguamente eran muy difíciles de sobrevivir para Sivir con el nuevo escudo teniendo también ese sustain pues ahora son bastante más asequibles por lo que si Iván y Fendras cuidado aquí Destruque desde luego el que tuvo retuvo con la Syndra hombre es un personaje que ya lo hemos visto también jugarlo anteriormente y yo creo que es de sus mejores la verdad que aunque no haya sido meta durante todo el año a Destru le gusta le convence y sabe utilizar bien las bolas Fernando veremos si puede restregárselas a Piku por la cara porque lo va a necesitar su equipo tiene esa parte de CC para iniciar incluso que va a ser tan importante la cifra cuidado con el Tivagin no sé si está permitido a nivel competitivo podría venir una pequeña sanción y se están buscando las cosquillas ambos junglas en el río debería tener ventaja en este caso el Wukong porque cuenta con la prioridad de su midlane pero también cuenta Indra con la de la botlane así que han preferido no seguir con ese curso de acciones además la Sindra un poco corta de maná y mira que es un campeón que ya han anunciado que le van a hacer algún tipo de reward porque no es muy sano su estado cuando está en meta domina demasiado cuando le bajan un poco los números no se ven ni en pintura pero yo creo que es de los más bonitos y que mejores momentos nos ha dado la grita del invocador recuerdo sobre todo jugadas de rookie con esos dobles stumps que son una auténtica maravilla para Museo pues de luego además uno de los personajes más icónicos en la midlane quizás junto con Oriana porque es verdad que Víctor en los últimos años ha estado presente sobre todo después de los cambios pero cuando piensa claro pero ya Corki dentro de eso es un poco más moderno antes era de carry al fin y al cabo entonces yo creo que son como los magos por excelencia yo cuando pienso en personajes en medio los primeros que se me ocurren son Oriana y Sindra casi seguro así que creo que hay gente que le hace ilusión que siempre esté pues al menos que sea una opción no que sea como dice Gardenete o Picky Van o que directamente esté como en el estado actual donde si lo vemos es en una situación como esta porque es máximo confort y porque bueno eso básicamente no hay mucho más motivo porque funciona bien yo os diría también que más allá del matchup y el confort creo que sí que puede tener una utilidad contra una composición que francamente cuenta con bastante poco rango en manos de Clash así que si se lanza el Lucian por ejemplo de expresar a los débiles le paras en seco y le busteas así en general con todos los campeones de la composición rival para darle también más espacio a una Sivir que de momento como era lógico BB está sufriendo en la calle inferior está sufriendo porque vamos a despedirnos con honores de este Lucian Nami y es que va con electrocutar la Nami y si alguno no sabe el por qué es es porque cuando le pones la E al Lucian se aplica el electrocutar si mete los tres básicos de la E eso hace que sea muy sencillo porque incluso si solo mete un básico y tú haces básico W también vas a aplicar electrocutar esto que desaparece ya en estos parches Cardenete nos despedimos de ellos han estado mucho tiempo con nosotros pero sinceramente creo que no se les va a echar de men un añito ha durado de un mundial a otro en este caso pues a Ray no le apetece tanto que se juegue en la Bodle y cuidado ahora en la Mille tenemos la típica rotación de los supports en la oleada donde pillan los medios en nivel 6 no sé si será el caso porque están compartiendo experiencia pero también se mueve Manolo para darle un poquito de cobertura a Destru que en este caso no cuenta con el apoyo del Wukong de Bali que está haciéndose campamentos en la parte inferior sacándole un poquito de ventaja ahora al Trandel que va a buscar el dragón van a buscar ese dragón Todad no va a haber parece contestación por parte de Monkeys así que primer dragón de la partida para Indra primer dragón de la partida para Clash dragón infernal que les va a permitir tener un poquito más de daño en una composición que como hemos dicho por lo menos con el Lucia lo que quiere es acceder Snowboard si al final yo creo que es casi casi obligatorio cuando juegas este tipo de bold names conseguir el stack de esos primeros dragones dentro de los planes entendemos porque por eso si que te puedes asegurar un escalado un poquito mejor de lo contrario es que lo hemos visto de hecho en la primera partida simplemente Sivir es uno de esos campeones que puede llegar a echarse el equipo a las espaldas el andar que conseguía esa bomba encima de Iván no va a tener ningún tipo de impacto y de momento tranquilidad los dos equipos respetándose bastante pero es verdad que son los minutos en los que tiene que aprovechar Clash sobre todo para buscar esos objetivos neutrales es el objetivo obviamente tienen que intentar Fernando que esa bola de nieve a la que siempre hacemos referencia ese snowball empiece a carburar empiece a funcionar porque si no como esto se alargue la Sivir hemos visto que gana partidas sola básicamente si no que se lo pregunten a UCAM ¿no? Armado Océano tenía de case tres o cuatro varones dragón infernal y acabó ganando Sivir simplemente porque limpia las oleadas tenga lo que tenga el equipo rival son auténtico demonios en el late game y es interesante ganar esta partida porque hablábamos de un punto de inflexión pero es que además Clash ha decidido afrontarlo con un cambio de guión cambiando la hoja de ruta porque normalmente ellos ignoraban los objetivos iniciales y ahora tienen que ser un poquito más proactivos Seleccion que está sufriendo mucho pero quizás está veteando porque llega Indra y es que le acaban de ver con ese guardián de visión total que había colocado Manolo no va a pasar nada en este carril superior la sangre que todavía se hace esperar 100 de oro de ventaja que va obstelando entre Monkeys y Clash no se consigue separar ningún equipo en el marcador en el heraldo que salen 10 segundos todas y es que veremos quien rota primero hacia él porque puede ser importante Es verdad que para esto esa prioridad en top y medio debería ser bastante Indra completamente cazado tiene que quemar el destello encima pierde la mitad de la vida eso que le dificulta lógicamente el control del río pero es verdad que sin la definitiva de Vale pues tampoco interesa a iMonkeys pelear aprovecha la rotación directamente de la botlane Clash esto sí que son ganas de snowbolear aunque Fernando esto que lo va a agradecer bastante la dupla de bot de iMonkeys que va a poder farmear un par de laderas de gratis y encima llevarse alguna placa claro es que está bien transferir la presión de la botlane al resto del mapa pero este intercambio te puede salir un poco por la culata le estás dando mucho respiro a la Sivira así que si no aceleran ahora bien la grita del invocador pueden arrepentirse de esta rotación que encima les ha complicado un poco la vida ¿no? ese tandem en jungla medio de iMonkeys ese de Huesca debilitando a Indra parece que quiere utilizarlo directamente en esta parte superior del mapa pero está rotando las Indras así que no sé si van a atrever y cuidado porque les puede estar esperando va a llegar el stun o no llega el pilar empieza a pegarse a Indra tiene que flashear destru pero le va a perseguir el jungla de Clash se tira limpiar rata llega Miku flashea tira el rayo primera sangre que se lleva el albano primera sangre para Clash que ahora sí encuentra ese kill que estaban buscando vuelve la botlane hacia el carril superior imagino que querrán tirar el helado Valir via la visión buenas noticias para Clash que empieza con buen tiempo desde luego no es el inicio que necesitan cuidado porque van a cazar a rata Manolo que flashea llega la ola que vio la chocanda crecimiento salvaje por parte de la luz que mete el knock-up puede morir rata intenta hacer tiempo pero Manolo que acaba con su vida llega Valir para ayudar a sus compañeros que no va a poder escapar no tiene el destello Valir que se lleva la kill Manolo que acaba con la vida de uno el mono con la vida del otro consigue baitear exitosamente el top laner de Imonkey Sociedad Deportiva Huesca Fernando que está jugando un atro tremendo que liadita aquí de los dragones de clase no sé que le ha pasado a rata vamos a ver la repetición porque estas cadenas muy raro que te tiren de vuelta normalmente la esquivas yendo un poquito más en horizontal por la tangente pero ha buscado la línea diagonal la más complicada de hecho porque es la que más espacio tienes que recorrer y le ha salido muy muy mal porque también cae al final Kandaruna jugada espectacular para los monos que siguen encaminados hacia ese escalado lo que tiene el League of Legends que al final un milímetro en el ángulo del dash es que de hecho si esquiva esa habilidad te diría que incluso el que estaba en problemas era Manolo porque podrían incluso intentar acabar con su vida por lo pronto seguramente no hubiese muerto nadie de clase pero un error que te puede acabar costando muy pero que muy caro y hemos visto lo que es capaz de hacer Bebe Manolo con este campeón precisamente en la partida anterior así que el hecho de que vaya por delante ventaja sustancial respecto también de Leison en esa fase de líneas y encima asume ese extra con kill más asistencia además tienen ya construidas esas botas de Mercurio que precisamente para el enfrentamiento contra el Gragas le pueden venir muy pero que muy bien así que pueden ser problemas para clase en los próximos minutos debería ser problemas para ellos en los próximos minutos porque parece ahora que Manolo quiere extrapolar quiere mover esa ventaja que tenía en la torna hacia el dragón y se acaba de aparecer el segundo de la partida que es una dragona gestech quiere pelearlo también Crash que intenta entrar en el río pero Manolo que pone el pecho quiere ser guardaespaldas barrilete por parte del Gragas que quiere también intentar ayudar a sus compañeros pues Heraldo en la bolding para darle flacas a Rafa a Rata perdón no a Rafa y va a no pegar el cabezazo cuidado que se está liando el Heraldo se está pegando de guantatos con la wave y esto que puede ser bueno lo van a acabar destruyendo no va a pegar el cabezazo llega la ola simplemente para que lo haga cabezazo que no llega porque se lo acaba Cagando Taponazo Tapón por parte de Iván Dragovich que tiene nombre de auténtico jugón de baloncesto y ahora Manolo que puede ser perseguido Rata que le golpea el dragón que sigue esperando y ve como los dos equipos se quieren pegar Pico que se lanza hacia delante pero cuidado que llega el engage se pone el ciclón Pico por los aires pero cuidado con el sacrificio Manolo muy tocado acaba muriendo también lo hace Pico es un uno por uno y si me invitas una ronda me apunto que dice Leison y van a acabar con la vida de Vale dos kills que se lleva a clase a cambio de una el Heraldo que era un estropicio Fernando pero las kills de manos de los dragones se la había hecho de noche ese Heraldo pero era porque al final clase clips al equipo de Monkis ese de Huesca aprovechando la potencia de sus campeones en estos minutos van a llevarse de más el segundo dragón de la partida Dragon Age para ellos todas y que siguen con esa posible condición temprana de alma veremos cuál sale para ellos pero aún así me gustaría ver a ver si nuestros compañeros nos pueden enseñar el oro de diferencia entre las botlings porque por mucho que lleve el primer golpe no hay tanta diferencia entre la de Carlos y eso que acaba de coger una placa lo cual pues oye incluso casi casi firmas con si haber dado pues lo que es la naturaleza de este matcha pero aún así creo que sí que es la situación ideal para que Rata pues a partir de este momento sí que pueda meter un poquito de tierra de por medio porque aprovechando además el Wufo ya estábamos viendo que era impensable para esa dupla de Monkis el poder tradear si es que baquean en los próximos minutos posiblemente caiga otra placa más así que veíamos aquí además la repetición de esa jugada esa teamfight en la que ha aprovechado muy bien el punto del mapa en el que se disputaba una zona cerrada no era fácil que se pudiese juntar el equipo de Monkis perfecto para que se comiesen el pilar y además Ticu pudiese hacer un auténtico destrozo con esa definitiva también hay Rata y ha sido absolutamente espectacular es que es de los sitios quizás peores para pelear con la compusión de Monkis contra lo que tienen enfrente tiene realmente Clash muchas herramientas para que en un cuello de botella te reviente no ulti de Gragas la ola el sacrificio la tormenta del Víctor el rayo también desintegrador del Víctor Fernando como te peles en un sitio cerrado es que te meten el daño de gratis en cuanto a ventaja de oro por ahora para Monkis que se está acercando a tirar esta primera torreta el Heraldo que no ha golpeado en el carril inferior por falta de Clash pero la torreta también podría caer en breves instantes no sé si os habéis fijado pero es que la ha metido a cuatro personas en el estón del campo gravitacional y cuidado ahora Iván D que se come todo el sacrificio tiene que esquivarlo tiene que flashear porque se quedaba a cien de vida prácticamente rata que no consigue sacar la kill pero si el summoner importante de una Sivir que va bastante bien encaminada a Toadi es que que vayas por delante en oro por lo menos parejo con esta composición como tú dices lo firmas el problema va a ser a lo mejor esa cita dentro de tres minutos un dragón de montaña que puede ser muy importante para darles un poquito más de resistencia y llegar a la Sivir es que lo avisábamos al principio de la partida ya de por sí el meta y en los últimos años es algo que ha ocurrido habitualmente ese punto precisamente de tercer dragón cuando uno de los dos equipos ha conseguido asegurarse los dos primeros suele ser el punto de inflexión de la partida si el equipo que busca el tercero gana esa tinfa y que encima se pone en punto de alma normalmente suele ser capaz de llevarse la partida a su terreno pero es que en esta ocasión puede ser que consiga llevarse el gato al agua y Monkis y asegure ganar un tiempo perfecto para que Iván, Manolo puedan escalar y ahí tener un poquito más de opciones así que sin ningún tipo de duda va a ser un punto de inflexión en la partida Manolo que sigue lo suyo quiere conseguir dentro de lo posible esa ventaja que ha sido protagonista claro en la partida anterior es verdad que ahora con Lulu pues sí que puedes aprovechar esos potenciadores pero no es tan fácil como con Yumi hacer esas iniciaciones tienen que salir de la zona y ahora mismo el control del mapa ya lo estamos viendo es monólogo de Clash que puede ir como Pedro por su casa por la jungla rival esa torreta de la calle inferior que les está permitiendo controlar la jungla rival pero cuidado porque arriba ha caído otra llega todo el combo por parte de Piku revienta Manolo el Heraldo que va a pegar el cabezazo pero Piku que ha conseguido su objetivo Fernando que era echarles de la zona poder limpiar la oleada y que no ocurra nada más en este carril inferior cuidado con el Víctor que con un solo ítem ya empieza a hacer auténticas barbaridades y esta jugada que yo creo le salió muy bien al equipo de Imonquise de Welsa está en una mala posición por ese destello que tenía que utilizar Ivandei que le daba el control de la parte inferior y de realmente toda la parte a mitad inferior del mapa al equipo de Clash pero ha perdido demasiado tiempo dando vueltas preparando una jugada yo creo que para intentar liberar en la midlane y llevarse esa estructura y mientras tanto han cogido el Heraldo han tirado la primera estructura de la calle superior se ha quedado muy debilitada la segunda y es que es Mazor que se ha llevado el equipo de Superliga Segunda al corte inglés que está bastante bien posicionado podrían incluso a las malas ignorar este dragón y ya con dos objetos asegurados quizá dos y medio de la Sivir pegarte aunque sea un riesgo vamos a ver porque queda menos de un minuto para ese momento caliente de la partida y no llega de la mejor manera posible ni mucho menos y Monkis un ítem de mi medio que tendrá Iván para ese punto nada en comparación a lo que va a poder aportar en estos minutos Rata cuidado no que hacen aquí a Manolo que tiene que respetar no obstante tenía el destello en buscar la presión un poquito en la top y no liberar a este Gragas sin que corra peligro la integridad de esa torreta de Tier 2 apenas 20 segundos para que aparezca el objetivo bebé y también está intentando aquí hacer los deberes y Monkis que está tratando de buscar el control del río para encararlo con cuidado Destruu el sacrificio era bueno pero no lo mata porque Hydra puede estar en problemas que ha utilizado el ciclón llega el subyugar podrían matarle la torre que va a caer o no porque llega el doble TP quieren intentar encerrarlo si es que fíjate está llegando Kander está llegando Rata que intenta escapar llega la ola le está espoteando oh flashea pero la pompa que no le impacta de milagro pero es que estaban aquí y los hermanos están ganas esperándole va a llegar la kit sobre Vale y la tormenta que es buena pico que acaba con la vida del jungler rival acaba apareciendo el dragón y esto que va a ser el tercer dragón de la partida para Klaas que se va a quedar a uno del alma cardenete Manolo que puede sacar la torreta en el carril superior y ponerse muy por delante pero punto de alma para Klaas justo lo que querían yo creo que Klaas no sabe todavía ni cómo ha llegado a este punto ha sido una jugada francamente extraña con la botlane intentando primero liberar como tú decías a Leison para que tal vez se pueda mover al dragón pero claro concedían todo el control del reino intentaban incluso liberar al Víctor en la parte de abajo doble teleportar también por parte del equipo rojo y al final se han encontrado esa kill que les permite quedarse en punto de alma pero siguen en problemas en cuanto al oro vamos a ver si la potencia la composición en dos objetos les sirve para salir a iros en los próximos minutos pero sobre todo el Atrox de Manolo Gap tiene que tener un oro en su bolsillo significativo vamos a ver porque desde luego que la situación ahora mismo no es la mejor para iMonkeys pero yo creo que también hay muchas cuestiones que pueden hacer pensar en el optimismo por su parte es decir la diferencia de oro es verdad que es bastante asequible poder básicamente de una sola teamfight poder llegar a remontar esto y en caso de que Clash consiga el cuarto dragón esa diferencia de rango que puede tener Rata puede acabar pasándole hasta cierto punto factura parece Fernando que quiere jugar a forzar el Nashor Clash da toda la sensación que es lo que quieren buscar sabiendo que como decíamos el escalado pueden sufrir pero en estos minutos de la partida que tienen bastante ventaja dos ítems en Rata nivel 11 no consigue ahora destruir golpear ese stun que podía ser peligroso pero limpiando la oleada todavía la Sevir que ya ha llegado esos dos ítems ya empieza a ser importante pero todavía le falta no va a llegar yo creo a ese feeling finito de cara a la pelea del dragón así que veo natural que el equipo de Clash quiera forzar en este power spike le queda también un poquito a pico para lo que parece un pasón del vacío y no hay problemas ahora a Indra que puede acabar muriendo porque llegaba la ola por parte de Kandar simplemente para hacer espacio no van a matar a nadie en este río superior se acaba haciendo el cangrejo y Monkis 2k de oro de ventaja para los de Huesca limpiando la oleada en el medio ya Sevir que puede empezar a hacer magia pero como decía Fernando en 3 minutos que sale el dragón y puede ser el alma y a partir de ahí que todo puede cambiar Indra curado por Kandar puseando el medio y la torreta que es muy importante de cara a esos objetivos vamos a ver vamos a ver porque empieza a dar bastante miedo también donde con esos ya dos ítems que tiene a partir de ahora empieza a picar un poquito pero Rata además jugando pues como a él le gusta con ese nivel de agresividad yo creo que ahora el que tiene también un poco la llave de la partida es por supuesto Piku con este Víctor que es de los campeones con más rango de todo el mapa van a intentar aquí de hecho sorprender con el dive fuerza en el teleport en este caso de Destro llegaba el resto del equipo de todas formas de Monkeys a hacer la cobertura pero para mí Gardenete la clave está siendo que Clash en todo momento está manteniendo el control del mapa siempre tiene que ir a remol que en ese sentido Monkeys por lo tanto es mucho más complicado para ellos llegar a aprovechar ese factor cazada que tienes también en este caso con Sindra porque le gustaría precisamente que fuese Clash el que intentase en todo momento fechequear Sindra que de hecho lleva un poco al rebufo en las líneas laterales a lo que estaba planteando Pico no cuenta ahora con ese teleport ahora así que vamos a ver cómo abre el mapa el equipo de los monos de cara sobre todo a ese dragón de montaña porque normalmente para acceder a este tipo de objetivos Bebe con una Sivir controlas bien la oleada de la calle central Ricochet Homerans pero al final si Rata está tan potente y si le puede lanzar al cuello aunque va a un nivel por debajo lo tiene un poquito más complicado de momento parece que Clash va a tomar de nuevo esa sección nuclear de la grieta del invocador y también Pico domina un poquito la línea lateral así que se le plantea difícil el acceso al río al equipo de los monos se complica se complica el poder pelear ese dragón que puede ser el alma para Clash y que puede decantar la partida del lado del conjunto de la liga Nexon están intentando coger visión un minuto que queda reseteando los dragones valga la redundancia de cara a ese posible dragón y Rata e Iván intentando tradear un nivel de ventaja por ahora en favor de la de Carrey de Superliga segundo el corte inglés vale que va a recibir el castigo recibe el rayito de Pico limpia la visión tienen el control del río y en 48 segundos que pueden buscar la pelea si no se lleva el alma y Monkis obviamente puede ganar pero necesitaría un esfuerzo un poco mayor si sobre todo porque el dragón de montaña va a dificultar mucho sacarle el máximo partido a Destru la posibilidad de que burste a alguien yo creo que va a ser mucho menor y cuidado aquí cuidado Manolo que le van a pillar el Pilar que es bueno tiene que flashear cuidado con el Atrox y llega también el sacrificio por parte de Rata cuidado no te mueras ultimate por parte de Lason que va a acabar prácticamente moviendo a todo el mundo vale que tiene que intentar sobrevivir acaba gastando el ciclón pero esta pelea que no está saliendo bien para Imonkis y es que Clash no ha perdido prácticamente ningún summoner sí que ha perdido ultimate sigue pegando Pico con ese rayito llega el Stun por parte de Destro el Pilar que vuelve a ser bueno el campo gravitacional que no va a golpear pero si van a conseguir echarles de la zona va a tradear para Imonkis la torre de medio a cambio del dragón Cardenete alma de montaña para Clash que consigue su objetivo no van por delante en oro pero han conseguido sacar esa importante alma y es importante para siempre han intentado perseguir a Manolo en cuanto han visto que perdían el control ese acceso por la parte inferior del mapa han visto ese guardián de visión total y no han dudado en abalanzarse sobre el Darkin que ha utilizado su destello aún así como decíamos no se queda la partida cerrada ni muchísimo menos sigue estando por delante y Monkis ese de Huesca en cuanto a oro y el escalado es bastante más potente lo va a intentar compensar Pico sobre todo con este Víctor que como decíamos completa el segundo objeto va muy a la par de esta Sindra Toad que esperemos que esté ya recuperado para las siguientes partidas y sobre todo la siguiente pelea porque puede ser trascendental alrededor de Senasol es una build además bastante económica la de este Víctor no escalará tan bien como con otras opciones pero sí que puede equilibrar un poco al copiarle la build a Destro tener Power Spikes un poquito pronto cuidado aquí porque lo intentaba el Aison pero puede estar cazado y cuidado con el Aison si me meto a su naranja me apunto tiene que flashear llega la ola golpean 3 a Celsos que se va y monque TP por parte de Manolo para intentar ayudar a sus compañeros el crecimiento salvaje de Defendras que ha sido gastado también el curario ahora cuidado con Pico que puede estar un problema porque Manolo le ha pillado llega a Ticlón Pico que puede morir el hermano que tiene que flashear está despegando el escándalo para meterle la coración el ejercicio que es bastante bueno acaba metiéndole Stumion destro Manolo que ha perdido más de la mitad de la vida gracias al ultimate de Pico no muere nadie se mantiene todo el mundo con vida Fernando la torre de medio que todavía no cae y eso que ambos equipos están muy insistentes con ella están las cosas muy tensas la gente escapándose a muy poca vida ya vemos que a pesar de tener una itemización de tanque más esa alma de montaña la Sivir baja sin mucho problema el Aison y eso que todavía no tienen los recuerdos de Lord Dominic que yo creo que tiene que quizá priorizar ahí está con esas últimas palabras Toad en vistas de las resistencias adicionales que va a tener el equipo de Clash 4 minutos para que aparezca el dragón anciano otra pelea importante que se puede dar en esa situación y Vali que también ha buscado ya las fauces de Malmortius viendo lo que pica Pico valga la redundancia de hecho va a intentar derribar la última estructura del anillo exterior si no fuese porque todavía la midlane está activa y es un bastión al que se puede aferrar fácilmente con Sivir y Syndra es que es otra de las virtudes que tiene también por si fuera poco Sivir y es el hecho de que mientras está con vida es muy difícil que puedas asediar los objetivos en la calle en la que esté ella de hecho aprovechan esa rondación al río para derribar ellos mismos la torreta del carril central esto que son problemas también para el conjunto de Clash porque básicamente vas a intercambiar la torreta de top por la de medio cuidado aquí porque se pueden encontrar de cara con Manolo no sé yo si les va a dar tiempo a cazarlos ya lleva el Gragas buscando el engage corriendo vea un pirar encima de Manolo que acaba muriendo llega el TP de Pico buen cabo la habitacional crecimiento salvaje de Fendras que va a recibir la ola no porque acaba esquivándola vale que se da la vuelta quiere acabar con Pico pero no lo mata así que lo hace finalmente los rebotes del rico cheque acaban con la vida del midlaner de Clash mientras tanto Indra buscando el flanco pero no puede acabar con Fendras el Iso muriendo el pecho pero es que no pueden matarlos no pueden acabar con el Monkeys ha sido un uno por uno top laner limpiando la oleada ambos equipos no hay objetivo parece en esta zona por el que puedan pelear y hay Monkeys que vuelve a sobrevivir Fernando a un engage que parecía muy bueno para Clash ni siquiera ha tenido que utilizar Iván de ese destello sí que ha empleado ambos summoners serratas así que vamos a ver cómo influye eso de cara a la posible pelea por el dragón anciano la Sivir que tiene que tener ya ahí está ese tercer objeto power spike importante todavía a pesar de que no tenga ese fin infinito con el que ha aplicado mucho más daño con críticos y aquí a Manolo es que le han debilitado con mucha facilidad media vida en un Santiamen empezaba a perseguir Eleison y ya con el pilar de Indra terminaban sentenciendo al Dark King yo creo que acabamos de ver también cuál es quizás el principal problema que puede traer la composición de Clash y es que en el momento en el que no está disponible o no tiene destello y los cooldowns Eleison no tienen capacidad de engage no pueden entrar y cortar esa distancia entre ellos y Sindra incluso la propia Sivir que aunque no tenga un rango espectacular no puedes fácilmente alcanzarla sin las habilidades de Gragas porque lo único que pueden hacer es correr hacia adelante básicamente cuidado aquí porque puede estar en problemas Manolo y ahora ya no hay torreta buen pilar de Indra llega el subyugar y parece que Manolo puede intentar escapar va a darse la vuelta porque ha llegado Vali para ayudarle llega el ciclón también el TP juega progabilitación por parte de Piku que le mete la tormenta también en la cabeza al mono llega Leison la ultimate que no impacta pero sí el pantato van a acabar con el monito de los monos valga la redundancia jungla muerto Nashor que se pueden llevar al huerto veremos si lo hacen Fernando 4 para 5 Nashor vivo zona controlada cuidado que aquí se puede haber liado la partida importante también que la rotación ha cogido Rata y le ha quitado el destello a Iván de ha flasheado también Kanda no sé si para buscar alguna pomba porque la definitiva la tiene todavía en su poder así que va a ser Nashor y les daría tiempo a vaquear con ese recall mejorado e ir de cara al dragón anciano va a intentar defender el equipo de Monkeys porque sabe que aquí se puede decidir la partida y es que esto está por la zona también Iván 3000 de vida que tiene el objetivo llega Manolo se lo va a acabar haciendo el conjunto de clase y puede dar la vuelta la ola que no es buena tampoco la pompa quieren intentar cazar a Iván que no tiene el destello era bueno el pilar pero va a acabar escapando el ADK Ridaimon que ha gastado el fantasmal no consiguen matar a nadie pero si llevas el balón una sortoa punto importante porque a partir de aquí pueden intentar romper la partida vamos a ver yo creo que esta herramienta ya sí que puede acabar marcando la diferencia además fijaros en el detalle aparecen prácticamente de manera simultánea cuatro cronómetros para el equipo de clase porque saben que la próxima puede ser la teamfight decisiva lo intentaba Manolo utilizaba el destello para ganar distancia pero aquí yo creo que hay calentada por parte del equipo de Monkeys no tenían en cuenta que estaba el teleport de Layson disponible es verdad que el barril no era bueno pero no era tampoco necesario para asegurar esa cazada cazada en el jungla minuto 29 ya sabemos lo que eso significa bebé va a ser Nashor prácticamente gratuito van a seguir buscando cazadas sacrificio muy bueno por parte de Raza tiene que empezar el crecimiento salvaje Manolo que se salva pero han perdido esa herramienta de Lulu de cara al dragón anciano Fernando tiene TP Manolo puede volver pero obviamente Clash que va a intentar forzar estos objetivos puede regresar pero ya no tiene definitiva ni esas fauces de Malmortius lo va a intentar rushear Bali que está en una buena posición para flanquear vamos a ver si ahora Smith permite a Indra que antes no lo ha utilizado y en las ailes que está perdiendo un montón de minions tiene que salir bien esta jugada para el equipo de Clash porque si no se les puede escalar la partida y el dragón que se resetea de momento están apiñados y ahí va el mono y es que llega el mono buen ciclón pero no hay Holowar por su parte Piku que se hace de oro mono que acaba muerto también Iván que está recibiendo muchísimo cuidado con Destru se hace dolor rata esta Manolo acabando muriendo se lo lleva a Piku pero el Lucian también cayó Destru que intenta hacer tiempo pero Destru que tiene que flashear Kandar que le está pegando una paliza buen stun encima de Indra el dispersal a los débiles que era bueno pero Indra que acaba con el millainer de Monkeys 3x1 y dragón anciano que se va a llevar el conjunto de los dragones esta partida Tohan que sí o sí se va a romper en su favor mira que lo comentábamos puede ser complicado ejecutar este tipo de composiciones con menos rango en los tiradores en esta teamfight ha tenido problemas rata para sobrevivir porque ahí es donde hemos podido comprobar también las virtudes de este pick de Sindra que ha hecho todo lo posible por llevarse la teamfight a su terreno de hecho ha conseguido la misión que tiene en este caso la teamfight que es burstear a ese Lucian el problema es que el resto de sus compañeros pues quedaban completamente fuera de la teamfight y van que conseguía sobrevivir prácticamente a un hilo de vida pero a veces con los AD Carries no basta con Fernando con sobrevivir sino que es necesario que puedas aportar daño a la teamfight porque si no a efectos prácticos es como si Iván hubiese estado prácticamente bursteado hombre es que le han puesto una orden de alejamiento la tormenta del caos para que no llegue el barril también fuera la ola de Nami para que no se pueda acercar el pobre Van D que ha tenido que ver la teamfight pues con prismáticos con un catalejo desde lejos porque no le daba para mucho más y se nota mucho si no está la aportación de la Sibir por supuesto en términos de daño que poquito le ha faltado la rata para sobrevivir porque era bueno el cronómetro pero la última esfera de Sindra cobraba su vida y ahora a ver si pueden meter un poquito de presión porque todavía no han derribado ninguna estructura del anillo interior de torres y con este alma acompañada del dragón anciano de los buffos más potentes del videojuego tienen que abrir la base de alguna forma bebé si no quizá el minutero les juega una mala pasada necesitan desesperadamente abrir la base estoy totalmente de acuerdo contigo Fernando tienen todavía el buffo de dragón anciano espéjate porque Ibainde quiere chequear y le van a pegar una paliza crecimiento salvaje pero la tormenta que prácticamente ha matado a la de carry de Imon que es veis chequear si la de carry contra dragón anciano es posiblemente una de las cosas que menos debes hacer desde luego que no es la mejor de las ideas pero es también consecuencia de no tener ningún tipo de control en el mapa casi casi saliendo de la base ya estás facequeando y eso que le está pasando una factura tremenda y Monkeys que no consigue de ninguna manera defenderse de este asedio por mucho que tenga Sivir si no eres capaz ni siquiera de acercarte al rango de limpiar la oleada no te sirve para nada la limpieza que tiene Abren uno de los inhibidores si no el más importante de la partida ya que eso facilitará al equipo de Clash que pueda buscar el siguiente buffo de Nashor que podría llegar a ser decisivo vemos ahí las diferencias de oro sobre todo destacan en este caso la del carril central donde está muy pero que muy cómodo Piku durante toda la partida a pesar de que Destru está cuajando una buena actuación con Syndra a pesar de que el campeón como hemos comentado no está en su mejor momento del metajuego pero es que contra una composición con tan poco rango en general como la que tiene y Monkeys si quitas el dispersar a los débiles de Syndra y el boomerang de Iván pues desde luego que están todos los ingredientes que Ardenet encima de la mesa para que Piku pueda ser protagonista como de hecho está siendo Tiene muchas herramientas el equipo de los monos para hacerles frente y el único que va por delante es Manolo Gabb con tres objetos ya a la par con el Aison y no tiene por composición el Darkin muchas opciones no tampoco contra lo que plantea Clash bastantes herramientas para frenar en este caso al demonio que tiene que vaquear cuenta con el teleportar porque bebe 30 segundos para que aparezca el Nashor que podría ser el último clavo en el ataúd de los monos en esta partida Tienen que intentar la épica a los monos de Huesca para poder llevarse esta tercera partida porque como decimos tiene un alma enfrente y como se ve un segundo varón Nashor con el Víctor pueden pusear de manera loca ya los chicos de Clash que saben de la importancia de este y ya controlan todo el río veremos si pueden entrar todas pero parece complicado Es muy optimista pensar que van a poder entrar al río sin que alguno de los miembros del equipo sufra baja o como mínimo se tenga que ir para la base tampoco hay ningún objetivo que digas este personaje puede fechequear sin ningún tipo de peligro y además es que ya lo estamos viendo entre las dos personas aquí entre Leison y Rata pueden bajarse el objetivo sin ningún tipo de problema una vez que ya han apartado de la zona al equipo de Monkeys llega el resto del equipo para finalizar el trabajo y esto que sí que puede ser quizás el último clavo en el ataúd de los monos en este mapa porque es que no deja de sumar cosas que los carries de Clash van bien encima alma de dragón de montaña otro Nashor más es que son demasiadas losas encima de Monkeys yo ya no digo nada Fernando porque la partida de Kase todos los Nashors que se hacían eran sí con este terminan sí con este van a terminar y acabó no ocurriendo y la Sivir podía hacer como está haciendo ahora limpiar oleadas de manera totalmente sencilla va a tenerlo complicado Clash que es que fíjate Rata recibe una paliza solo de estar al lado de la oleada Manolo buscando el flanco va a intentar meter la culo hace con la W va a salir el Aison cuidado con el Pilar que es bueno no llega el Stun de Destru que solo impacta encima de Kandar empieza a pegar Rata buen sacrificio déjame ir tocado todo el mundo Iván que podría acabar muriendo Piku que se flaseaba para adelante se flaseaba para intentar acabar con la vida de la de carry rival que ha gastado la utilidad y ha gastado el Fantasmal hablen el inhibidor de la top lane y podrían incluso intentar acabar la partida porque los Super Minions también llegan por abajo cuidado con Indra que puede ser cazado Manolo que le pone las cadenas el rayo por parte de Piku que no impacta a Indra poniendo el pecho pero Kandar es el que está intentando poner el pecho llega con todo vale que se mete Ciclón bueno pero está solo Manolo que me toca cuidado con el Aison Ciclón que pega bueno tiene el Destru se hace de oro Manolo que está medio todo el mundo van a acabar muriendo y le viene el portal laner sale bien para el Monkis buen Stun de Destru pero Indra que sigue intentando reventar Iván que pone el pecho la Sibir que sale a correr y va a destrozar la vida del Tran de él sale bien para el Monkis que ha perdido el inhibidor de la top lane que ha perdido el inhibidor de la bold lane hace ya un rato pero que consigue defender su base y bien para luchar un día más pero en 15 segundos va a aparecer ese dragón anciano sería el segundo para Klaas y ya sabemos que la segunda mejora todavía es aún más potente que la primera así que sería muy difícil volver a repetir una teamfet como la que hemos visto en la que yo creo que Klaas tenía varios jugadores intentaba hacer de superhéroe pero no a todos le quedaba bien la capa un poquito de ansias como parecía que tenía también Vali pero ganaba suficiente tiempo para que Destru carrilease la fight metiendo primero problemas a Piku y luego con un dispersal los débiles fantásticos dos personas Sacio cuidado cuidado porque en el directo estamos directamente valga la redundancia con el dragón anciano y los dos equipos que han quedado a pegarse llega el doble TP por parte de Monkis también va a estar los cinco de Klaas 11.000 de vida que tiene el objetivo se resetea y ahora es Klaas el que tiene el control del río obviamente y superminions pelearlo es complicado pero parece que los monos no se van a rendir buscando el flanco pillando visión llega Manolo golpea encima de Leiso le quiere reventar buen sacrificio por parte de Rata Manolo que está totalmente cazado quiere acabar con su vida buena ola pero ha muerto Piku ha muerto Piku ha muerto Piku se lo llevó Destro es un uno por uno 8.000 de vida que tiene el objetivo la tormenta del Víctor que es muy buena Destro que sale de oro Indra que intenta estar dentro del pit que sigue haciéndosela pero Destro que va a acabar cayendo Iván que pone Messi Iván que va a ser reventado Bali que tira de copia para escapar pero Fendras que muere a manos de Rata Bali que esperaba en el arbusto pero Rata que va a acabar con él triple kill que se lleva el AD Carly de Clash el Aison que tepea para acabar la partida Clash que se va a colocar 2-1 en la serie doble bola de partido que van a tener los dragones el equipo aspirante que se coloca con una ventaja que puede ser importantísima lo decimos prácticamente siempre que hay una serie mejor de 5 muchos entrenadores así lo consideran el tercer mapa es el verdaderamente importante porque es que este 2-1 les coloca en doble oportunidad de cerrar la serie en el día de hoy y convertirse en nuevo equipo de Superliga Segunda al Corte Inglés vamos a hacer una pequeña pausa chicos y enseguida estamos de vuelta porque esto está calentito calentito hasta ahora hasta ahora vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros que lo que vamos a hacer es irnos a una breve pausa antes de entrar en el cuarto mapa. Nos vemos ahora. Chao, chao. 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 Chao.